¡Felicidades! Ya estás embarazada. Eso sí, no te han salido alas. Es decir, no eres un ser asexual porque te has quedado embarazada. Puedes seguir teniendo relaciones sexuales porque tu función de placer, tu función a partir de la sexualidad de relación con tu pareja no se ha visto afectada. Por tanto, puedes seguir teniendo relaciones sexuales durante tu embarazo. Solo alguna excepción, que son poquitas pero pueden existir, que el profesional que te lleva al embarazo decida, porque hay algún tipo de riesgo, que no puedes tener relaciones sexuales. Pero eso te lo comentará él. O si no, tú pregúntaselo a él o a ella para estar totalmente segura. Estás embarazada, pero eso no significa que no puedas seguir utilizando algunos juguetes o algunas cosas que seguramente ya utilizabas para quedarte embarazada o antes de quedarte embarazada. O sea, lociones, masajes, plumas, todo lo que se te ocurra. Y además también, incluso, puedes llegar a tener orgasmos más intensos. ¿Por qué? Pues que muchas mujeres me han comentado, o algunas mujeres me han comentado, que los han llegado a tener. ¿Por qué? Porque tienes más irrigada esa zona de la vagina y por tanto es más sensible. Así que no te asustes si tienes el orgasmo de tu vida durante algún momento de tu embarazo. Es cierto que el grupo de iguales, es decir, tus amigas, seguramente también tu madre o incluso hasta tu suegra, ¿de acuerdo? Te dará consejos sobre el embarazo. No tanto sobre la sexualidad, quizás alguna de las amigas y así, ¿no? Pero, de todas maneras, no siempre tienen razón estas amigas porque han sido sus sensaciones y ha sido su embarazo. Cada embarazo es diferente y por tanto, tú también, las sensaciones que tengas durante tu embarazo y tu estado, también aquí marcará las relaciones sexuales que tendrás. Por tanto, no te fíes tanto de cómo ha sido el embarazo de otras, sino decide o intenta disfrutar del tuyo y también de tus relaciones sexuales con tu pareja durante este periodo de la vida.